¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Radio Bunker. Estamos de vacaciones en la hermosa Toscana italiana. Si el camarógrafo me ayuda, me acompaña, fíjense ustedes qué bonito el lugar donde estamos y siempre es bueno cuando salimos de vacaciones. Nosotros los radioaficionados nos gusta hacer radio, es un buen momento para hacer radio. De hoy les quiero mostrar lo que he traído para hacer un poquito de radio durante las vacaciones. Lo he llamado cariñosamente la radiochila, que es una pequeña mochila con todo lo necesario para poder hacer radio en hf y bhf desde el auto. Quiero que vean que es una pequeña mochila en la cual es un interior. Me he traído el FT, el 818. Ahí lo pueden ver ustedes. Por supuesto, aquí adentro también está el micrófono. Lo puse adentro para que no me molestara. Y a la salida de la parte de abajo, lo bueno que tiene esta mochila es que tiene una interconexión donde la parte de abajo lo que he hecho es ponerle una salida, un cable que está conectado por supuesto al FT818 con la ficha para el mechero, el encendedor del auto y tener así 12 voltios. También ahí hay otras cositas acá en el bolsillito, pero bueno, no vale mucho la pena, digamos, ahí traigo algunos cables y algunas cosas extras. Otra cosa interesante para poder hacer radio es este sintonizador de antena, el ATM100, que hace poquito me llegó de Aliexpress. Ya voy a estar haciendo, cuando vuelva a casa, voy a estar haciendo una review más en detalle, pero está también directamente conectado al FT818, todo de forma interna y aquí conecto la antena para hf y la sintonizó con el pequeño sintonizador de antena, el AT100M. Un excelente, excelente sintonizador de antena, ya voy a hablar más de él en un momento. Después, bueno, también tengo un rayito de cable, una extensión para por supuesto conectar las antenas. Hablando de antenas, vengan por favor, quiero mostrarles que tenemos en el auto una base Diamond con una antena, también para VIHF NR770, con la cual voy haciendo APRS en el camino, gracias al FT3D que tengo aquí. Aquí lo tengo escaneando en VHF y en la frecuencia de APRS. ¿Ven? Ahí estamos en una parte alta, así que hay una buena recepción. Lo llevo siempre escaneando aquí en la parte de VHF y como les decía, en el secundario va con la frecuencia de APRS reportando la señal y también escuchando las señales. Ahora también es la idea mostrarles cómo hago HF, es decir, con este setup lo que hago es hacer VIHF y cómo hago ahora para pasar a HF. Muy sencillo, utilizando esto, esta antenita, que es una antenita telescópica, con un conector UHF, lo que hago es cambiar acá. Desmonto la antena Diamond de VHF y conecto, por supuesto, a ver si me deja el conector, conecto la antena de un metro cincuenta aproximadamente que tiene para lo que es HF. Lo que hago es desconecto el Handy y ya conecto la mochila directamente al sintonizador de antena. Enciendo ahí el ATM 100 y ya aquí me voy al 818. Me voy a la parte, por ejemplo, de 10 metros. O vamos a ir, para esta hora creo que va a ser mejor banda de 15 metros. Fijen, ahí ya, ya hay algunas estaciones. Hay un contest. Que lo que voy a hacer ahora es sintonizar la antena. Fíjense ustedes, voy a ponerlo en AM, voy a cargarlo un poquitito. Y fíjense ustedes, ahí quedó sintonizada con un ROE de 1.8. Se alcanza a ver acá en la pantallita. Ahí alcanza a ver 1.7. Aproximadamente está el, digamos, ha logrado el sintonizador de antena. Vamos a sintonizar aquí para 15 metros la vertical. Pasamos a USB. Bueno, parece que hay un contest. Vamos a ver si nos escuchan. A ver si tenemos suerte. Bueno, es un coster, la verdad que no los quiero molestar. Pero fíjense. Qué buena la recepción, por supuesto, que hay al estar en campo. La recepción es muy muy buena. Y de esa manera puedo salir en varias bandas. Desde el auto con este setup en HF. El sintonizador de antena es capaz de sintonizar la antenita en las bandas de 6 metros. Prácticamente no necesita. Pero es capaz de sintonizarlo en 10, en 15 y en 20 metros también en las bandas Wark. Así que súper contento con este pequeño setup para salir en HF desde móvil, portable, cuando estamos en vacaciones. Espero que les haya gustado este setup. Voy a estar, ya he estado subiendo algunos shorts de algunos contactos que he intentado hacer. La verdad que no, no he tenido mucho éxito. Porque si bien ahora estamos en una parte alta, en los videos estaba intentando hacer contactos desde un lugar muy cerrado de montañas. Y bueno, estuvo un poco complicado. Pero tal vez más adelante, cuando frenamos en algún otro lugarcito así alto, intento hacer algún contacto. Y por supuesto, los comparto con ustedes. Les dejo en la descripción del video un poquito más acerca de la mochila, sobre el sintonizador este de antena. Que funciona a baterías, es muy muy bonito. Ya voy a hacer una review, como les decía. Y bueno, Radio Bunker está de vacaciones. Los saludo y será hasta el próximo video. Chau chau. Chau chau.